qué onda chicos como están mi nombre es el sa y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a estar mostrándoles este mausito redragon chicos que está muy bonito la verdad vamos a estar mostrándoles su funcionalidad el redragon cobra fps necesito uno de esos así que espero chicos que les guste este vídeo déjenme sus comentarios si quieren que les haga más vídeos de que quieren que les haga otra review por ejemplo con que o sea varias cosas no pero el día de hoy tocó con esto cobra fps que sucede aquí vamos al a no se olviden de dejar su comentario sobre like que vamos a estar haciendo unos padres de crédito en facebook si no me siguen en facebook vayan y síganme a la página que la voy a estar dejando en la descripción nos vemos chau 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 y como podrán observar aquí ya tenemos el mouse chicos claramente el mouse yo ya lo abrí chicos muy dañino viene acá con una etiqueta con un sellito y pues es así que viene chicos miren aquí nos dice las especificaciones 24.000 de dpi también tiene eso parece de maricas tener un light switch botón programable dpi ajustamiento ahorita lo vamos a ver grip en el scroll a bueno lo de la ruedita no no sé si funciona con láser tiene rgb en todo lado casi del mouse 2 ergonómico botón a los botones gamer del costadito y el modo de switch botón que viene la parte de abajo bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos trae esta cabina en una cajita así muy bonita este es el cobra fps este acá creo que cuesta algo de 45 dólares acá nos dice 45 dólares chicos ya valió madre y vamos a ver qué tal es el mouse miren yo utilizaba este mouse de acá es un mouse marca canu que vale algo más de 10 dólares eso no me lo esperaba semi gamer tiene aquí para subir un poquito el dpi pero sólo ajustable entre tres nada más vamos a abrirlo vamos a ver qué onda con esta cajita ya le digo que viene uy no sé si lo rompí pero lo siento bueno yo ya lo había abierto para probarlo pero ustedes lo van a ver y va a venir así chicos viene con su manual el manualcito se explican acá del dpi de los botones y que viene con una calcomanía chicos esta calcomanía que me gusta me encanta la verdad no sé dónde la voy a pegar la visa ha preocupado tanto por mí wow está súper buena está buenísima chicos es de red dragon la vamos a poner por acá la calcomanía la vamos a poner por acá el este listo ahí está ahora le vamos a abrir el mouse vamos a ver qué es lo que nos trae bueno es un plástico protector ojalá que le sirva el otro mouse y aquí está chicos este es el mouse red dragon bueno acá ya vieron todo yo creo que lo vamos a conectar una vez para que funcione este lo vamos a sacar bueno quiero compararlo también esto no para acá ahí está acá está el mouse chicos es una belleza chicos es bellísimo ergonomía yo lo estuve probando con este botoncito te puedes cambiar de modo rápidamente sin necesidad de tener el programa instalado ni nada con este botón de acá también ya viene predeterminado para el dpi también puedes cambiar entre los 5 modos este o este depende de ti si cual prefieras tiene botones laterales acá están los rgb ahora lo vamos a conectar muchos nos dicen que este es el secreto de los youtubers que por ahí empecé de los grandes como luguay aquile paraguay los brasileros más que todo ahí lo tenemos chicos ahí lo tenemos acaba de reconocerlo se prendió la bestia chamo que se armen los pinches chingadasas no sé si la reconoció o no la reconoció que pasó mmm tiene que configurarse o que mmm no la veo así configurando usb gaming mouse usb gaming mouse ya ya está listo chicos ya está ya está ya está ahí está chicos el mouse quiero que vean el mouse en su máximo esplendor a ver no 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 bueno tiene diferentes colores luces está acá es para subir el dpi para bajarlo sube baja sube baja tiene el botoncito scrolling tal y como lo vemos gaming mouse 24.000 de dpi chicos y ahora vamos a ver si esto acá si se ve en realidad en el momento que estaríamos jugando qué tal que lo dicen chicos les gusta voy a entrar a ver aquí en la configuración ya nos hemos instalado el software ahí está redragon chicos así es como viene esto para que tú lo puedas configurar broder ahí a ver vamos a ver consejos que utilicen mil mil quinientos dos mil porque si no cuando ustedes jueguen en un celular no van a poder jugar así bien 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 chicos porque no van a llegar a estas cantidades yo me estoy acostumbrando con este y ya en la en el emulador ya tú lo puedes mover acá puedes elegir qué colores que quieres que tenga por ejemplo yo le pongo acá ese color y sale ese color le pongo rojo y sale rojo ahora le puedo poner incluso un patrón digamos como el de flash no se a ver como era reactive creo que era la cosa no se eso ya es cuestión de que lo utilicen y aquí está lo que mucho les importa chicos el macro donde está el macro allá no hay macro ya pero puedes utilizar macro con cualquiera uno de estos por ejemplo yo le voy a dar a ver al de aquí de dpi menos y aquí aparece macro chicos macro manager y acá puedes empezar a grabar las acciones que tú quieres que haga o sea con un botón puedes ponerle dos o tres o cuatro teclas no sé yo no quiero hacerlo chicos así que no lo voy a hacer pero si se los muestro ahí está el macro chicos se puede utilizar desde el mouse también te prestas cualquiera de estos botones o por último de acá y ya pones el hielo como así nada y bueno acá viene a ver vamos a ver quiero que vean ahorita el dpi está en 1600 van a ver cómo se mueve ahora le subí a 2000 se mueve más rápido le subí a 3000 ya ni siquiera se ve le subí a 4000 le subí a 5000 chicos y bueno pues es algo que por ejemplo ahorita te muevo muy muy lento para que se mueva así y cuando muevo muy normal ahora cuando le pongo ahí al mínimo ahora sí aunque mueva muy rápido ya no es lo mismo ese sería el mouse redragon chicos no sé si ustedes quieren una segunda parte de este video donde lo estoy utilizando en el juego quiero que me lo dejen saber quiero que sigan dejando sus comentarios un like vamos a estar mandando saludos a ver para los comentarios del video anterior quiero mandar saludos a las personas que estuvieron comentando el video joker vm caterina neira cristian ruiz juns marco al albizo el pacman rodrigo chambi flores wafflesone lautaro machaca robito juan esteban camacho mejilla brian soriano elmer vallejos galino martínez galino martínez luna tv jesús sandoval garcía mía adrian ff aaron alonso para todos chicos cristian para todos para todos un saludo nos vemos pronto chau 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 chau